Qué lindo es tener una fiesta, por ejemplo, y tener una linda decoración. Hace la diferencia. La decoración hoy lo es todo. ¿Por qué? Porque la gente se saca foto en estas decoraciones y mantiene un lindo recuerdo de un evento. Exacto. Anaí nos va a contar más a continuación de qué es lo que nos trae. Hay dos Anaí ahí. Ah, mirá. Dos Anaí ahí en pantalla. Mirá. Es impresionante. Anaí contigo. Buen día, Fernanda. Chichete la audiencia nuevamente. Y como bien decían, una de las partes fundamentales de una fiesta es la decoración. Y aquí, por ejemplo, la podemos ver a Taylor Swift, que ahora con mi nuevo look bastante parecida me quedó realmente. Pero queremos saber más porque les comento, Botica Mágica tiene una opción increíble para ustedes. Y ojo que se acercan las fiestas, las graduaciones, Halloween, y puede ser incluso una oportunidad para poder trabajar. Así que estamos con Coca Barreto para saber todos los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, feliz y contentísima de estar en tu programa. Te cuento que es cierto, Botica Mágica tiene ahora una gran novedad. ¿Cuál es? Que si usted quiere ser decorador o decoradora de fiestas, esta es su oportunidad. ¿Por qué? Porque realmente vamos a dar un taller, imagínate, un taller práctico de tres días, en los cuales van a aprender todas las técnicas necesarias para hacer un decorador de fiestas. Entonces, vamos a trabajar, el contenido es súper interesante, vamos a trabajar con globos, paredes de globos, buques de globos. Vamos a trabajar también con telas, todo lo que sea entelado. Vamos a trabajar con flores naturales. Vamos a hacer esas guías de flores naturales. Vamos a hacer los ramos de novia incluso. Y quiero contarte algo más que no puede faltar, la mesa de chocolates. También vamos a enseñar cómo se hacen los chocolates, cómo decorar. Y algo que te parecerá increíble es, vamos también a mostrar todos los pasos para ser una organizadora de fiestas. Y lo más importante, hacer presupuestos. ¿Qué te parece? Realmente completito el curso, en tan solo tres días vas a poder aprender todo esto en este taller express. E imagínate, un puesto, por ejemplo, como este para una fiesta de cumpleaños, lo vas a poder aprender a hacer. Claro, y lo más importante, te cuento, viene una profesora de Argentina, Norma Bosch, también para dar el curso conmigo. Entonces, vamos a tener dos profesoras para poder mostrarles todas esas técnicas básicas que usted necesita aprender para ser decoradora. Y aparte, te cuento, vamos a hacer también protocolo en la mesa, cómo poner vasos, cubiertos, copas, con qué tipo de comidas. Vamos a hacer las flores de queso. O sea, muchísimas cosas lindas. Y van a ser cursos, tres días, cuatro horas diarias, full, pero de los cuales son 20% teórico y 80% práctico. O sea, que las alumnas van a tener la oportunidad de practicar y de hacer ellas mismas todas las decoraciones. Y ahora, si alguien está interesado o interesada en este curso, ¿cómo puede hacer? Bueno, se comunica con Botica Mágica, estamos en todas las redes. O también pueden llamarnos al 0981-4878-59. Le damos toda la información que necesita. Y algo importantísimo, no va a comprar ni un solo material para las clases. Todo lo damos nosotros. Eso también es súper importante. Ustedes nada más se encargan de venir al taller, por supuesto. El precio también. ¿Cuál va a ser el precio del taller? El taller está costando 980 mil guaraníes. Es un taller, pero es un taller en el cual usted ya va a tener una profesión. Va a tener una salida laboral. Va a ganar su propio dinero en solo tres días de aprendizaje. Es una oportunidad maravillosa para que pueda emprender en este hermoso campo de la decoración. Realmente es una verdadera inversión. Y ojo que se están acercando los momentos de las fiestas. Y justamente es el momento de mayor auge de este tipo de necesidades de la decoración, por ejemplo. Así que este es el momento para aprovechar esta gran oportunidad. Gracias, querida Taylor. Digo, Anaí, que nos acompaña en este enlace con la querida Coca. Le mandamos un besote enorme. Bueno, ya saben, 8, 9 y 10 de octubre en el local de Nisroa y Sucre van a poder encontrar esta oportunidad de participar en los cursos express de decoración de fiesta. Es muy importante porque empieza la época de eventos de fin de año, de celebraciones, de fiestas importantes. Así que tienen que aprovechar este curso. Así que a la querida Coca y también a Anaí, muchísimas gracias por este enlace en vivo en directo. Y seguimos viendo un poco la decoración porque llega Halloween. Qué lindo, sí. Así que hacer este curso, que por sobre todo después te brinda una rápida salida laboral también. También.